Desde frontera.info, esta es la información. Un total de 598 envoltorios que contenían cristal y 57 con heroína, con un valor aproximado de 33 mil pesos, fueron decomisados en distintos operativos de la Policía Estatal Preventiva. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que mientras agentes estatales patrullaban por la avenida principal de la colonia Mariano Matamoros, ubicaron a dos jóvenes que actuaban de manera sospechosa. Se identificaron como Jorge Ricardo de la Cruz García, de 28 años de edad, y Uriel Omar, de 15 años. En un segundo operativo, agentes de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a Javier Canales Paredes, de 24 años de edad, en la calle Galileo de la Colonia Postal. Tenía en su poder 48 dosis de cristal y 57 envoltorios con heroína, así como 150 pesos en efectivo. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal señaló que en total la droga tiene un precio en las calles de aproximadamente 33 mil pesos. Con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Jesús Bustamante, para frontera.info. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal